Semana revelada en exclusiva la historia del patrullero de la policía Leonel Saavedra Osorio quien participó activamente borrando información sobre la fuga del temido narcotraficante Juan Larison Castro Estupiñán, más conocido como Ariel Matamba Castillo, el nombre Manuel Antonio Castañeda, perdón, Manuel Antonio Castañeda en donde nos indica que posterior al retorno a la ciudad de Bogotá el señor Edgar manifestaba tener contactos con el CAD para poder borrar los videos de sus desplazamientos es una situación evidente de obstrucción a la justicia a través de la eliminación de registros encontramos que igualmente dentro del concierto dentro del concierto para delinquir se puede evidenciar pues ese riesgo en punto de obstrucción a la justicia cuando la intervención está dada en torno a la evasión a una fuga de una persona que estaba privada de la libertad cumpliendo media aseguramiento y estaba próxima a esta autoridad petición de extradición ¿Será que no hay un riesgo en torno a una obstrucción a la administración de justicia a través de situaciones como las hay planteadas? se evidencia igualmente ese riesgo para la obstrucción a la administración de justicia cuando se señala esa posibilidad del señor Edgar de acceder a servidores de policía nacional e ingerir en investigaciones cuando se ha hablado pues que en torno de la investigación que cursa en contra del señor Edgar en erradicado en el 1932 que mencionaba la Fiscalía General de la Nación se menciona que había participación de servidores de policías en esa comisión de conducta si bien no ha sido imputada en este hecho pero es evidente que la información traída de inspección por parte de la Fiscalía pues denota que tiene la potencialidad de afectar el recaudo de elemento material y evidencia o información en punto de la investigación Para la Fiscalía General el patrullo de la policía fue contactado por Alex Pájaro un temido ex paramilitar quien le pidió que borrara todos los vídeos de las cámaras de seguridad así lo señaló en la audiencia de imputación de cargos a la que tuvo acceso exclusivo semana En la medida en que todo esto viene de una estructuración al servicio de unos grupos delincuenciales de unos grupos armados delincuenciales como es el Clan del Golfo donde se tienen vínculos con integrantes y con directivas de ese mismo Clan del Golfo si bien aquí no ha sido extenso dentro de los elementos de la colación dentro de la misma información dada por el testigo se evidencia que hay un conocimiento en torno a que sus actividades favorecían a estos grupos armados delincuenciales ahora no estamos diciendo integración directa pero como lo decía la fiscalía la fiscalía upsourcing presta servicios y es que las organizaciones y las instituciones se posizan como una empresa no necesariamente todo lo que es una empresa sino puede efectivamente tener o contratar o subcontratar o buscar asociados para el desarrollo de actividades y aquí es lo que está sucediendo lo que se puede observar esa actividad de obtener los contactos de servirse de los medios que diferentes grupos tienen como contactos en la policía o en instituciones del estado para favorecer sus actividades en este caso favorecer la fuga del señor Matamba y coordinar actividades delictivas de tráfico de estupefacientes el patrullero quien tiene varios antecedentes disciplinarios tendrá que responder ahora por acceso abusivo a sistemas de información y parcialidad diálogica en documento público de no tal at att a at Gracias por ver el video.